Buenos días, hoy sí, hoy llegó el día en que vamos a cruzar Alaska Ya lo tenemos todo ordenado, la furgo arrancada Y ya, una horita aproximadamente y estamos en el estado de Alaska Bueno, ahora sí, últimos kilómetros antes de cruzar la última frontera de Norteamérica Después ya todo será de regreso hacia Ushuaia, hacia Argentina Y nada, la verdad es que estamos nervios porque Alaska siempre es y será un punto significativo Para los viajeros que andamos viajando por el continente americano Entonces para unos es como el final ya de una etapa Porque hay gente que empieza en Ushuaia, entonces acaba en Alaska Para nosotros es, bueno, el punto intermedio Pero con ganas, con ganas de conocer estas tierras tan remotas Que tanto hemos oído hablar de hace muchos años Entonces, pues nada, muy contentos Esto es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen ¿Quién nos iba a decir a nosotros de Xavi? Años atrás, que íbamos a estar aquí Con nuestra granduciona y todo lo que hemos vivido ya Desde que empezó el viaje en México, en Felice Y todo lo que nos queda Y todo lo que nos queda, exacto Porque, bueno, no sé cuántos kilómetros llevábamos hechos ya Desde que empezó el viaje, creo que eran unos 60.000 Llevamos unos 50.000, 60.000 kilómetros No nos tenemos ahí bien contabilizados Porque tenemos que poner un guía ahí a apuntarnos bien Pero bueno, hasta llegar a Argentina Aún nos queda un largo camino Así que nada, cerrando etapas ya Nos vamos hacia Alaska Y a la parte de Norteamérica quedará ya visitada Y nada, con ganas de seguir conociendo A tan solo un minuto ¿Cómo van esos nervios? Ya, ya me está empezando a ver A no les la barriguita, ¿no? Ya está, ya estamos Ya está, ya está Lo tenemos aquí Bueno, ahora sí Llegó un momento Mirad dónde estamos Mirad qué tengo aquí detrás Tenemos el cartel de Alaska Hemos llegado a Alaska Con la grandullona El famoso cartel Que tantas veces lo hemos visto patografiado En fotos, exacto En redes sociales Por fin, por fin Aquí lo tenemos Increíble Qué emoción Qué emoción Vamos Bueno, momento de poner el logo Nuestro logo Lo vamos a dejar Mirad la cantidad de stickers que hay Es difícil encontrarlo en un lugar Así que vamos a ponerlo Pues no sé Aquí, mira ¿Aquí? Ahí, exacto Ahí Ahí va a quedar constancia A ver La cantidad de historias Y de sueños Que hay en este cartel Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, ahora sí que sí Estamos a 10 metros de cruzar Alaska El cartel El cartel ya hemos pasado Pero oficialmente Ahí es Alaska Ahí es cuando estaremos legalmente en Alaska Ahora sí Oficialmente estamos en Alaska En Alaska A ver Enséñase el sello Enséñalo Aquí está El sello de Alaska Con el grizzly Muy bonito Con el grizzly Y la silueta del palo Nos han dado 90 días Así que todos Súper A disfrutar de Alaska Bueno, estamos en un visitor center De aquí de Alaska Nada más entrar Y la señora Nos ha dicho Que Bueno, nos ha preguntado De dónde éramos Y hemos dicho que era de España Nos ha dicho Que marcáramos Con un Con una aguja de estas Sí De dónde éramos Exactamente Veo que hay dos En Barcelona Nosotros un poquito más Al norte de Barcelona O sea, que lo voy a poner Aquí De la costa Ahí está Ahí Ahí está Desde que entramos en Estados Unidos Los visitos setes Son súper completos Sí, sí Son como visitas obligatorias Porque te informan súper bien A nivel educativo Es increíble A nivel educativo De niños Y eso Es alucinante Y mirad Porque aquí hay una Una parte Hay arena Han puesto arena Que tú teóricamente Lo alisas Y hay como la Las huellas De los diferentes animales Que te puedes encontrar ¿No? Este que tienes ¿Cuál es? Oso negro Oso negro Pues Prensalo bien Lo prensas bien Y ahí te sale la marca De la huella Y puedes ver pues El tamaño De la huella ¿Te puedes hacer una idea Realmente de con quién Te has cruzado en el camino? Está súper bien Porque claro Tú vas haciendo rutas Y ves huellas Y dices Ah pues mira Pues esta huella Es de un alto Exacto De un lobo O lo que sea Sí, sí, sí No, no Es súper Súper completo Primera parada Aquí en Alaska Cargar el tanque De agua potable Estamos en las últimas ya Estábamos Sí, nos quedaba un culillo Y nada La acabo de probar Tengo aquí la cantimplora Y está súper fresca Y súper rica Y ahora vamos Porque mirad Cómo tenemos la furgo Está llena Llena de mosquitos Bueno, de mosquitos Y de barro Y ahora hay este carwash Aquí Que es totalmente gratuito Así que vamos a lavar La grandullona Porque le hace Bastante falta Bueno Estamos procediendo A enganchar La bandera de Alaska Solo Únicamente Enganchamos La de los países Lo único Que Alaska Tiene que estar ahí Porque es como El punto más Más al norte Que vamos a llegar De aquí de América Así que Ahí va Ahí va Bueno Esto cada vez Se va viendo más lleno Sí Llevamos cinco banderas Y esto es un caprichito De cuando hemos ido al súper Lo hemos visto Y hemos dicho Este sticker Tiene que estar En la camioneta En nuestra colección Atrás están Todos los stickers De otros viajeros Que nos van Regalando Que nos vamos encontrando En el camino Y bueno A más A más Empresas Y bueno Gente Gente que nos vamos Y que forman parte De esta aventura Así que bueno Alaska Y la que nos compramos En En Canadá Que nos la enseñamos Mira Ahora giro la cámara Mirad Esta Grizzly Esta tampoco Podría faltar Que ya van unos cuantos Grizzly Que se nos han cruzado Oye Pero uno nunca se cansa De ver Grizzly Nunca Aunque te Hayas visto Vente Cuando ves un Grizzly Automáticamente Te paras Y te sorprendes A mi se me pone La piel de gallina Exacto Te sorprendes Como si fuera el primero Así que bueno Esta También tiene que estar Bueno Ahí Xavi Haciendo los honores Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué bonita Que queda No tiembles No tiembles No tiembles No tiembles No tiembles Torcida Ahí 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 quedó Ahí va Ahí va Preciosa Bueno y ahora si no Empezamos ruta por Alaska Vamos Vamos que ya Nos hace de noche No Aquí nos hace de noche No Madre mía Los paisajes Que nos estamos Encontrando Es que En el Cose Te Cosa De la Es Yo De Es Es Pico Es Y Pus Y 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 Buenos días Bueno ya estamos en Valdez Es un pueblo que queda más o menos en el sur de Alaska en el mapa Y desde que entramos en el pueblo Tok Que es el primer pueblo que te encuentras cuando entras en Alaska Hemos hecho cuatro horas de recorrido de carretera Una carretera panorámica increíble La verdad Y Estamos aquí en Valdez Porque como podéis ver A mi espalda Hay el glaciar Valdez Que es un glaciar precioso Y Se puede Hacer kayak en el Nunca hemos hecho kayak en un glaciar Tenemos muchas ganas la verdad Así que vamos a comer rápido Haciendo Yasmina curry Arroz con curry y pollo Y Nos ponemos ya A hinchar el kayak Y a Explorar un poco el glaciar Bueno ahora si Ya estamos por aquí Montando el kayak Y nos vamos A explorar este glaciar Que la verdad que tiene Muy buena pinta Que la verdad que tiene Que la verdad que tiene Buenos días familia Bueno seguimos explorando Alaska En este caso estamos Justo enfrente Bueno no enfrente del todo Sino está detrás de esta montaña El glaciar Matanuska Uno de los glaciares Más bonitos digamos De la zona Para llegar necesitas un tour Privado Que te lleva A caminar por el glaciar Y tal Nosotros lo que vamos a hacer es Hay un pequeño sendero Que te sube A esa montaña Allá atrás Y tienes una vista Panorámica De todo glaciar Justo aquí hay un mus Con sus crías Wow Que pasada Que bonito Sí No es bueno Pero noお願いします Yup Yo voy a ir Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que está más habitado, por decirlo así. Exacto, o sea, que esto es salvaje, salvaje. Yo creo que queda mucho por descubrir todavía en Alaska. Y tanto que sí.